En una pejería existe una producción baja de juveniles si no se utiliza suficientemente la capacidad de carga del medio. Las primeras decoraciones que se han descrito datan aproximadamente de 1870 con la platija y el bacaná como especie de objetiva. Desde entonces el norte de Europa desarrolla varios programas de decoración, sobre todo en Nueva Edmarca. También ocurre esto en Japón, donde se desarrollan programas de decoración desde aproximadamente 1963 con 32 especies de peces y moluscos y otros invertebrados. Y bueno, el elorba cabe dejar acá sobre todas las decoraciones de macabagos en Nueva Edmarca, que ha proporcionado importantes datos sobre la biología de esta especie. Y además ha tenido bastante repercusión en los bancos naturales de la misma. En España, bueno en España, en otras zonas de España ya mi instrumento siguiente hablará suficientemente y no voy a quitarlo yo. Pero bueno, en la Lucía ha habido experiencias puntuales de decoración. Las primeras que hay de quitar se desarrollaron entre 1993 y 1997 con doradas en las costas de Cádiz y Huelva. Y posteriormente en febrero, entre febrero y mayo de 2005, se hicieron recolaciones de Denguado, Corriquete, Hurtas, Pargo, Sargo, también en las costas de Cádiz. En noviembre de 2005, hubo también una repoblación con bastantes ejemplares, eran Alevines de Denguado, la aproximada de los 10.000 en las costas de Huelva. Y bueno, pero realmente sí se sabe que en otros países los programas de recolación son bastante importantes, la repercusión que tienen las pesquerías. Y en España se han realizado recolaciones puntuales y nos parece que podría ser interesante que existieran planes de recolación a más largo plazo. En Andalucía la regresión de la productividad ha sido bastante acusada. De hecho, entre 1985 y los últimos años, 2008 así que es cuando se pueden consultar las técnicas de izquierda de oficiales, pues ha habido una regresión de 140.000 toneladas aproximadamente a la mitad. Este descenso es bastante preocupante y entonces se hace patente la necesidad de aplicar estrategias de conservación de recursos vivos. Entonces, bueno, y usamos en el centro que yo represento, el centro Agua del Pino, que se encuentra en la provincia de Huelva, un proyecto denominado Producción de Alevines y Juveniles de Peces Planos para el fomento y la diversificación de la agricultura andalusa y la recolación de valores naturales. Este proyecto ha conllevado ciudades cultivadas de recolación entre 2006 y 2009 con peces planos. Bueno, la gestión objetivo fueron el lenguado, la cebilla y el barrancho, que, bueno, pues se han estado cultivando en nuestro centro, la cebilla y el barrancho, como algunos ya saben, de forma plenar. Los peces liberados al medio fueron guiados en el centro Agua del Pino a partir de un estudio de reproductores, que estaba compuesto por 78 lenguados, 58 cebillas y 32 barranchos, que se habían capturado como medio natural y, bueno, ya han sido adaptados a la maturidad entre los años 2002 y 2005. Un poco la explicación de cómo se desarrolla el cultivo se menciona en el vídeo y como se le ha dicho también en el pre-en-gorde. Unas tres semanas antes de realizar la recolación se procede a caracterizar y preparar los botes a liberar. Se realiza una transformación paratina de la alimentación para habituar a los peces a la alimentación potencial que se va a encontrar en el medio natural. Se miren y se pesan todos los individuos y se marcan con unas etiquetas que tienen un número de identificador individual para cada uno de los peces y tienen también un número de teléfono. Y, bueno, tras marcar todos los peces que se iban a liberar, se observó que al lenguado y al parracho prácticamente no les afecta en absoluto la marca porque la sobrevivencia es muy buena, el 99,5% y el 95,9%, la cebilla sí se ve afectada, de hecho se forman unas úlceras en algunos casos alrededor de la marca, la sobrevivencia es menor, también se puede deber al menor tamaño de los ejemplares de cebilla. Y se decidió que, bueno, que el peso mínimo para poder marcarlo de ejemplares era de 40 gramos aproximadamente. Bueno, se realiza el transporte de peces, que eso también se describe ampliamente en el vídeo que vamos a ver después. Luego se libera la especie mediante una tubería que tiene constantemente también recirculación del agua del mar y la tubería deja las peces muy cerquita de la superficie del mar. Después se hace una recopilación de los datos biológicos, para ello contamos con la colaboración de los pescadores, y realmente si la colaboración de los pescadores sería imposible encontrar estos datos, porque a partir de la etiqueta que le ponemos a los peces, lo que hacemos es pedirle a los pescadores que nos den la información de cada uno de los ejemplares que ellos van recapturando. Se hace una amplia campaña informativa en lonjas, en cortadías, en puertos, en muchos sitios, en clubes de pesca, en restaurantes, incluso que se saben que están preguntados por pescadores, se pegan carteles, en sitios preguntados por pescadores, tanto deportivos como profesionales, y luego al pescador que contribuye con algún dato se le pega una camiseta que le acredita como colaborador del proyecto. Lo que pedimos es que nos den el número de la marca, la longitud y el peso del pez capturado, la fecha de captura, la zona de pesca y la de empleado. Y de esta forma conseguimos datos de crecimiento, de recaptura y de distribución de los ejemplares en medio natural. Las dos zonas donde se han realizado las operaciones han sido la deficiencia de Tompino y de Matalajaya, estas fueron partes que han sido instaladas hace ya tiempo por la Dirección General de Pesca, y fue, de hecho, este organismo que nos propuso que hiciéramos ahí las recubraciones. Y, bueno, los puntos significan donde se han ido capturando todo el ejemplar. En total, se han realizado entre 2006 y 2007 recubraciones, tres en el Rompino y cuatro en Matalajaya, se han liberado en medio con 1973 ganguados, 756 aceríos y 21 parrachos. Se hizo también, como he mencionado antes, una recubración en 2005, a finales de 2005, con aproximadamente 10.000 alevines de barracho, de tamaño, perdón, de lenguado, de tamaño muy pequeño, que no pudieron ser marcados, que no, bueno, que habían muerto casi todos con la marca. Y, bueno, pues, realmente luego no se hicieron muestreos en los bancos naturales y no se ha podido ver cómo ha contribuido esta generación al desarrollo de la pesquería. La tasa de recaptura es de 2,4%, con los datos que hemos tenido de los pescadores, que han sido en total 115 ejemplares. El desplazamiento se ha producido, fundamentalmente, hacia el este, 12,3 kilómetros de media, el máximo han sido de 70 kilómetros. Ha habido un ejemplar de hace día que fue liberado en el Rompino y se capturó más tarde en la desembocadura del río Guadalquivir. La cebía se ve que hace desplazamientos mayores, que también cuadra bastante con lo observado en el cultivo de la cebía, que es un pez muy dinámico y, importantemente, se desplaza por toda la columna de agua, mucho más que el enguado y el narracho, y por eso puede ser que sea lo que explica el medio de esta entidad hace día. También ha habido un ejemplar, como el dato curioso, que se liberó el Matalascañas y se recapturó 70 días más tarde en Alifeira, en las costas de Portugal. Parece que era, como por aquí el dato, parece que era, no sé, como dos kilómetros y medio al día, o algo así. La especie que más se ha recapturado es el lenguado, y de hecho la recaptura del lenguado está condicionada por el tamaño de los ejemplares. Pues, como se ha liberado bastante ejemplares del lenguado, se pudo hacer un estudio de cómo el tamaño de... de cómo se hicieron tres grupos de edad y cómo el tamaño de los lenguados pues hacía variar el desplazamiento e incluso la tasa de crecimiento. Pero bueno, en general se ha visto que las tasas de crecimiento son positivas, lo cual explica lo cual puede hacer pensar en una buena acción al lenguado. No me quiero decirles mucho más con los invitados. Los efectos sobre los bancos naturales son difíciles de determinar porque el proyecto tiene una duración bastante corta. De hecho, debería haber aproximadamente tres, cinco y diez años de regulaciones, además, pautadas para que se viera un efecto positivo sobre las pesquerías y también se han hecho pocos muestreos de plantas naturales en general de todas las casas. Y bueno, pues realmente se han mostrado varios datos sobre la biología del grupo de peces que puede servir como un punto de partida para desarrollar el trabajo de decoración a largo plazo con inspección y interdisciplinaria. Y bueno, aquí ya hemos tomado varias fotos, pero no hay que pasar de nada porque se vea en el vídeo todo y ya no hay que pasar de nada porque se vea en el vídeo todo. Gracias. Gracias. Gracias.